Tú eres donde diste tu primer paso Eres tus amigos de la secundaria Y la televisión a color Eres una comida con los que ya se fueron Eres el piano de Agustín Lara A lo que sabe el mole y un millón cantando Cielito lindo Eres un zapatero de banquito Eres un pueblo inconforme pero trabajador Eres pasión, eres alegría Eres tantas cosas porque tú eres México Felicidades Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano Y eso hay que celebrarlo Pues amables televidentes Ustedes han visto lo que ocurrió Durante la semana en la Escuela Federal Número 15 de Samná La reacción de alumnos, los problemas Los perjuicios que tuvieron Y fue realmente muy lamentable Eduardo Así es, bueno aquí lo más triste del caso Es que al parecer De acuerdo a la primera información que dieron Los propios directivos de la escuela Es que la Secretaría Estatal de Educación La SEC Bailso de Quintana Roo Pues no pagó la luz Sin embargo poco después se pudo no saber Que al parecer fue una cuestión Tal vez de comunicación Con la pari estatal Finalmente la comisión se comprometió A poner la luz Pero condicionó obviamente a la escuela De que no se puedan retrasar Pero sería bueno saber Bueno, por qué condicionan a una escuela Y por qué por ejemplo No dicen nada con el personal De la Comisión Federal de Electricidad Que goza del servicio de electricidad Sin pagar un solo centavo Tú vas a casa de una persona Que trabaja en la Comisión de Electricidad Y todo el día con el aire condicionado Encendido No pagan luz Pero el resto de los ciudadanos Sí tenemos que hacerlo Tenemos que andar manteniendo A muchos de los que trabajan En la Comisión Federal de Electricidad Porque ellos pues Ellos no pagan un solo centavo de electricidad Sin embargo los demás Sí lo tenemos que hacer Y además La Comisión Federal de Electricidad Tampoco le respondió a la escuela Cuando le reclamaban Bueno En el 2009 En la secundaria de San Ignacio Se quemaron dos aires acondicionados Y se quemaron dos equipos de cómputo Debido pues a estas altas y bajas En el suministro de electricidad Que pues bueno Es un problema que ya aparentemente Se está atendiendo aquí en Tulum Pues sí Eduardo Son problemas, perjuicios Y como bien vimos Lo que ocurrió en la escuela El profesor Manuel de la Torre Flota Perfecto de la institución educativa Pues señala, manifiesta Que el servicio El consumo de energía Se pagó a tiempo De parte de la Secretaría De Educación de Quintana Roo Y también lo confirma El director Víctor Manuel El director de la escuela Precisamente De que pues se pagó Pero definitivamente Por la comisión Por una cuestión Creo que equivocada Según dicen ellos Pues les cortaron la luz Ahí tuvimos las reacciones Los perjuicios que tuvieron Los niños A no tener agua Bueno, no niños Perdón Adolescentes A no tener agua En los salones En los baños Para hacer uso De los sanitarios Y pues bueno Un sinfín de problemas Tuvieron Y no sabemos En qué acabó Eduardo Porque llegó el fin de semana La comisión Suspende las labores El viernes Y también no hay clases Pero el lunes Veremos las nuevas reacciones De los alumnos Así es En efecto El viernes Y también Eduardo Pues pasando a otra A otra cuestión Tenemos una entrevista Creo que Ustedes tienen preparado Una entrevista En este espacio De noticias De informativo Tulum Así es Bueno Viendo que se celebra El segundo aniversario De la creación De Tulum Como municipio Entrevistamos A uno de los Personajes más emblemáticos En este En este municipio Se trata del señor Víctor Balán Catzin Quien Él Francisco Es además Un juez tradicional Una persona Muy ligada A la cultura maya En este municipio Y también una persona Que tiene Una representatividad En el pueblo Muy importante Tú eres la calle Donde aprendiste A andar en bici Eres los primeros Rayos de primavera Y una carne asada Con tus amigos Eres la noticia Buena Y la mala Eres cuando no dejaba De llover Pero nadie dejó De ayudar Eres un poema De Sabines Eres ingenio Eres color Eres un mejor futuro Eres tantas cosas Porque tú Eres México Felicidades Cumples 200 años De ser orgullosamente mexicano Y eso Hay que celebrarlo Amigos de Informativo Tulum Nos encontramos A escasos metros De uno de los lugares Más importantes De Tulum Estamos hablando De la iglesia maya En el lugar conocido Como la cancha maya Y también nos encontramos Con una de las personas Pues que son representativos Es uno de los personajes Más importantes De Tulum Estamos hablando De Don Víctor Balam Kanzin Kanzin Él es juez tradicional maya Y además Conoce muchísimo De la historia de Tulum Don Víctor ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues bien Bien, bien Qué bueno que nos acompañan En el Informativo Tulum Don Víctor Hace rato estábamos platicando Antes de entrar al aire Pues de que usted aquí nació Nació aquí En esta misma casa Platíquenos ¿Cómo fue? En el 1950 Yo nací en Tulum Acá Acá en Tulum Y con usted Habían pocas familias Me contaba que eran Ocho las familias Que vivían aquí En esta zona Bueno Todos los que fundaron Tulum Como siete Siete familias Entonces de allá Con sus hijos Y todo Empezó a crecer Crecer el pueblo Creció un buen tiempo El pueblo Y de allá Pues nosotros Estábamos incomunicados No había cartera No había nada Cuando Queremos ir a Comprar ropa O algo Porque los patrones Que fueron Los hermanos González Acá en Tancá Donde está Donde está Potía ahorita Entonces de allá Pues ellos fueron Los patrones Entonces ellos Traían mercancía En barco De aquí En Tancá Pues nosotros Lo que Los trabajos Que hicieron Los Los que estuvieron Viviendo acá Pues mayormente Pues mayormente Por lo del chicle Lo del chicle Entra la temporada En mes de agosto Y todo El mes de agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero En el rancho Acá En Tancá Tienen como 500 cabezas De ganado Oiga don Victor Y que familias Eran esas Que estaban Cuando ustedes También vivían Aquí Aquí en los inicios De Tulum Como De otro ¿Qué otras familias Eran? Los apellidos De las otras familias Que también fundaron Aquí en la zona De Tulum No, no De otro De otro Este Apellido Que Es puro apellido Vaya ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esas familias? Esto es lo que te digo Se llama Gregorio Más Más Este Gregorio Cacín Más ¿Quiénes más Estaban? José Pech Cocón Cristino Pech Cocón Silvedio Silvedio Chim Don Cristino Pech Y Este Santos Borges Juan Este José Camal Son los que Son los otros apellidos Oiga Yo me imagino que A pesar de que eran A pesar de que eran Otras familias Pues todos ustedes Convivían como si fueran Una gran familia Así es Así es Porque pues Nosotros Antiguamente Hay una iglesia Pero está más chico Que esa Allá pues Ya ellos juntábamos La familia Ellos hacen Atole Es como dice usted Pues claro Es como una familia Es como una familia Entonces pues Vivíamos Convivíamos Con todo Con toda la gente Tranquilo Y todo Sin problemas Y nada Claro Y nosotros también Pues entonces Cuando esa época Salimos en la playa En cualquier lado Pues Pescas Pescado Caracol Langosta De todo Había bastante Entonces cuando salió Lo de la carretera Vinieron Ahí se acabó todo Ya en esa época Nosotros no sabemos Si es Como lo de la langosta No sabemos Si es de comer Sabe en la playa Machucas Puro Erizo Los botas Sobre la piedra A las 8 de la noche Ves como está pendido Langosta Caracol Por montones Entonces cuando salió Lo de la carretera Vinieron gente De Chetumal De otros lugares A explotarlo Y así va Acabando Va acabando Y entonces así Porque si no Nomás en la orilla La playa Ahí está tendido Como piedras Botadas Y puro caracol Grande Y sales acá Enfrente Puro pescado Grande Aquí en Bocapaila Donde Antiguamente Había más vida Que ahora Ahorita Para que compres Un kilo de pescado Cuando quieras Comer este Pescado Así es que Compras 50 60 pesos Al kilo